¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Camilo y Evaluna Montaner ya se están preparando para darle la bienvenida a Índigo, por lo que en esta ocasión la cantante nos compartió un emotivo y divertido momento con el colombiano, demostrándonos cómo la hará para enseñarle a su bebé a hablar inglés. Por eso hoy te presentamos Evaluna revela lo primero que le cantará Camilo a Índigo una vez que nazca. Ser padres primerizos no debe ser tarea fácil, sin embargo Evaluna y Camilo han estado apoyándose uno sobre el otro para la llegada de Índigo, además de tener la ayuda de sus padres y de todo el clan Montaner. Y aunque ha sido poco lo que Evaluna y Camilo nos han compartido sobre su dulce espera, en esta ocasión fue la protagonista de Club 57 quien emocionó a todos sus fans al compartir en sus Insta Stories un divertido y emotivo momento entre ella y Camilo. Y es que en el video podemos ver que el colombiano se encuentra cocinando, específicamente friendo unos plátanos, mientras canta en inglés algunas de las cosas que le gusta comer, por lo que Evaluna bromeó con el hecho de que tal vez así sea la manera en que Camilo le enseña a su bebé a hablar inglés. La primera canción que le enseñará Camilo a Indy para que aprenda a manejar el English, escribió Evaluna junto a unos emojis riendo. Por su parte recordemos que Camilo reveló en una rueda de prensa en Premios Don Nuestro 2022 que si bien aún no sabe cómo ser papá, ha seguido la intuición de Evaluna, además de que ha estado algo ocupado tratando de consentir a su esposa. Estoy preparándome siguiendo la intuición de Evaluna, la verdad al ritmo de ella, siguiéndola a ella. A mí me queda muy fácil la verdad, o sea, yo estoy disfrutando la expectativa y ella también. Mi atención ha estado toda volcada en que ella esté lo mejor que puede estar, lo más cómoda que puede estar. Estoy emocionado y más que preparado porque preparado no creo que sea la palabra, declaró Camilo. Así que sin duda alguna no podemos esperar para ver a Camilo cantándole a su pequeño índigo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.